Un saludo para la gente que le gustan las carreras del cerro Esos amigazos del Guayabo, esos del Cucuno A los grandes amigos de los trenos y dice Cuidado con mi palomo muchacho Fíjate como lo llevas Porque tienes compromiso en el rancho De correr cuatro carreras Llegó la primera carrera, por cierto Era de seis mil quinientos Pronto traigo a mi palomo y no hallaba ¿Qué hacer en esos momentos? Toda la gente apostaba dinero Al contrario del palomo Yo también traía billetes por suerte Para atorarles a todos Les hicieron su llamada y pa' pronto Yo me traigo a mi palomo Y los contrarios gritaban diciendo Vas a perder todo, todo Como a la mitad del tramo el apache Me ganó la delantera Y yo le bajé la cuarta a mi cuaco Y ganamos la carrera Y la segunda carrera del día La gané dando ventaja La tercera que seguía pa' pronto El contrario se me raja La cuarta a mi palomo La cuarta ya ni les digo Que al cabo El caballo se llevaron Yo y mi palomo Yo y mi palomo Quedamos por cierto Que hasta ahí nos balasearon Unos hombres disgustados Quedaron disparando sus pistolas Matándome a mi palomo Yo herido Me desfugué de la bola Y si señor